Hola, bienvenidos de nuevo a Rast en Español. En el vídeo de hoy continuaremos con el ejemplo que comenzamos en el vídeo anterior. Recordad que estábamos haciendo una API REST con ActixWeb. Vamos a retomar por donde lo dejamos. Recordad que copiamos el código y lo extendimos un poquito y aparte lo analizamos. Lo que vamos a hacer hoy, para empezar, va a ser añadir un nuevo Crate. Vamos a ir a crates.yo y vamos a buscar este Crate que se llama dotem. Ahí lo tenemos. Vamos a abrirlo. Perfecto. ¿Qué hace este Crate? Bueno, este Crate, vamos a primero añadirlo en nuestras referencias, vamos a poner aquí la 3, es dotem 015. Este Crate lo que nos va a permitir es cargar variables de entorno desde un fichero que nosotros podamos tener en nuestro repositorio. Vamos a añadir, por defecto, va a buscar el fichero llamado .emp. Vamos a añadirlo. Y aquí le vamos a añadir, por ejemplo, lo vamos a usar para poner el puerto de nuestra aplicación. Vamos a coger así. ¿Cómo funciona? Pues tenemos que ir a nuestro main. Vamos aquí y ponemos .em, .em, ok. Ups. Vamos a poner otra vez. .em, .em, ok. Método. No. Método. Ok. Con esta instrucción, ya cuando ejecutemos nuestro código, veremos que nos va a cargar lo que tengamos en esta, en este fichero de aquí. Vale. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer va a ser obtener esa variable. Vamos a llamarle port. Esto nos devuelve una opción, creo. A ver. Un result. Vale. Lo que vamos a hacer, por si falla, es que le vamos a decir que nos devuelva el puerto 8080. Por defecto. Vamos a ver el puerto 8080. Vuelveankton. Melv countdown. Ok. Vamos a seguir que estos es los mayores. Esto se llama el format y aquí le pasamos 127.0.1 y el puerto. aquí y aquí con él a ver si esto funciona vamos a hacer cargo watch está compilando bien y ha funcionado perfectamente bien vamos a ver si está escuchando en el puerto 8080 perfecto para comprobar que esto funciona vamos a ir a nuestro bien le vamos a cambiar vamos a pedirle el 3000 perfecto grabamos esto se ha vuelto a ejecutar vamos a intentar otra vez hacer la llamada del 8080 ha fallado vamos a hacer en 3000 ha funcionado y ahora si no le pasamos nada saber qué pasa nos dice que el puerto es inválido porque para pasear este valor no funciona vamos a cambiarle el nombre vamos a llamar al 3000 no funciona vamos a llamar al 8080 y funciona se nos está cogiendo el por defecto volvemos a grabar y ya lo dejamos así con esto os quería enseñar la utilidad de este crédito concreto el de dotem que va muy bien para temas de variables de entorno que podéis tener en desarrollo y podéis modificar es importante que este este fichero no lo no lo comitéis tanto lo vamos a venir aquí y lo vamos a añadir al ignore para que no nos lo pille bien lo siguiente que vamos a hacer es bueno vamos a crear un nuevo endpoint y vamos a crear también un repositorio que nos va a devolver una entidad un struct que vamos a llamar user vale entonces vamos a empezar primero creando este user creamos un nuevo fichero vamos a llamar user punto de rs y vamos a ir aquí a main y vamos a declararlo vamos a decir mod y usar vamos a usar y aquí hacemos nuestro que es el público que le vamos a llamar user que va a tener una serie de propiedades va a tener un ID que va a ser de tipo y como veis no existe necesitamos un nuevo creed que nos provea de este tipo vamos a ir a buscarlo a nuestro creed total yo y aquí ponemos lo encontramos presión 0 8.2 y aquí veréis que para poder usar la versión 4 y para poder ser realizar y se realizar en este yo voy a ir necesitamos añadir una serie de features a la dependencia vale como se hace esto pues bueno aquí tenéis un ejemplo podemos directamente copiar esto de aquí llevarlo a nuestro cargo tómel lo pegamos y ahora compilará y se sigue quejando porque no lo hemos importado vamos a usar vamos a ponernos aquí a si esto lo reconoce y luego tendrá esto un name que sea de tipo string tendrá también una propiedad que será custom data que será de tipo custom custom data ahora que ahora lo crearemos tenemos luego tendrá un created no antes de esta le ponemos y que será de tipo naif date que tampoco lo tenemos ahora vamos a ir a buscar esto vale vamos a ir primero buscando vamos a crear nuestro gusto en data vamos a dejarlo por aquí este aquí había un fallo esto le vamos a dar en el gusto data y esto va a tener una propiedad random que va a ser de tipo u32 muy sencillo este nos lo ha pillado bien entonces nadie trata como veis tampoco sabe lo que es esto bueno digamos que no tenemos una librería que maneje fechas vamos a irla también a buscar vamos a utilizar una que se llama crono esta de aquí vamos a ir aquí abajo aquí ves que para usarla pues tenéis crono y el número de versión es importante también ver que tienes una serie de features disponibles en nuestro caso vamos a necesitar esta feature de ser de porque vamos a querer desigualizar y se realiza el tipo de user y entonces es importante que todos los miembros de este sean también se realiza y desigualizables por tanto vamos a añadirlo con la feature ser de también vamos a ir en la 0 4 vamos a ir a nuestro cargo total vamos a copiar esto prácticamente de aquí y cambiamos aquí le ponemos crono versión 0 4 voy a usarlo porque no estoy seguro si 0 4 ya lo tenemos aquí ahora está compilando vamos a esperar ha dado un error porque tampoco sabe no está importado vamos a hacer el import del life data date vale perfecto esto solamente es una fecha porque no nos interesa para nada en la hora no también vamos a poner aquí una serie de propiedades que va a ser que va a ser que va a ser una opción de tipo de time utc y bueno que sea y ya tenemos nuestro y ya tenemos nuestro y usted listo para ser usado vale que más vamos a necesitar bueno pues vamos a necesitar un repositorio que es donde vamos a sacar nuestros usuarios idealmente atacar una base de datos pero para empezar vamos a hacerlo simplemente en memoria entonces vamos a crear un nuevo fichero le vamos a llamar repositorio rs vamos a añadirlo en nuestro main como antes vamos a hacer mod repositorio y aquí es donde vamos a crear nuestro repositorio vale lo primero que vamos a hacer va a ser declarar un un trade que le vamos a llamar repositorio y que va a exponer una función que le vamos a llamar get users que va a recibir un user id que va a ser de tipo y va a devolver result de tipo user y el error va a ser un string ya veremos cómo hacer strings personalizados Lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear nuestro struct llamado memory repository que va a tener una colección vector de users. Antes de que se nos olvide, es importante ver que se nos ha olvidado hacer una cosa, básicamente, es hacer los miembros, las propiedades de estos públicos, porque si no, no podemos acceder. Vamos a ir aquí, vamos a seguir, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un método, hay que hacer el import, import create user, implementamos memory repository y le decidimos que tenemos este, bueno, vamos a hacer lo diferente, vamos a implementar el trade default, default for memory repository, os voy a enseñar, si os ponéis aquí encima, apretáis aquí, implement missing members, ya os sale esto, y aquí vamos a crear nuestro objeto, vamos a llamarle esto, users, mejor, y aquí lo vamos a inicializar, vamos a crear un vector con un user, pero ahora que estoy mirando, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a user y vamos a añadir una función que vamos a llamar new y que va a recibir pues el name, va a recibir el el birth date, que en nuestro caso, va a ser birth date, año, mes y día, va a ser una dupla de 32, 32, 32, 32, 32, vamos a probar esto y luego veremos que pasa y ya está con esto, de momento ya tenemos con esto, vale, y esto va a devolver pues el propio user y aquí tenemos que tenemos que el id pues va a ser random, un id random, yo llueve ahí, new v4, vale, venga, el name, pues el mismo name, el birth date, esto es un naif, naif date, no sé si tiene from, a ver si lo vemos, from year, month date, que acepta, i32, u32, vamos a ver, esto es, a ver, i32, u32, u32, vale, pues el primero nos hemos equivocado, es un i32, y aquí vamos a hacer así, ufs, year, month date, y vamos a llamar, ufs, birth date, esto así, y aquí, bueno, para ser más explícitos, vamos a llamar, así, para que no haya, ya, ya lo tenemos, ya lo tenemos, que nos falta custom data, que, custom data, ahora nos vamos a inventar, custom data, pues esto, ufs, esto va a ser así, random, uno, no, mismamente, y creéis de tal pues esto lo vamos a dejar el nombre para empezar vamos a inicializar si a ver si esto tiene algún tipo de con un susto de cenar vale ya tenemos nuestro a ver que no le gusta porque esto es una opción entonces nos quiere decir eso vale tenemos nuestro constructor creado ahora vamos al repositorio y le decimos que queremos un user mío le pasamos el nombre y le pasamos una dopla que sea fecha de nacimiento vamos a parar a ver si esto está compilando vale pero se nos ha olvidado que esto hemos dicho que es un sting vamos a hacerlo así perfecto ahora tenemos aquí un import que no funciona y aquí se queja de que no es que vamos allá esto está en el repositorio primero vamos a quitar esto de aquí fuera segundo vamos a irnos aquí que es lo que no le gusta monday que le más llamado de ahí vale esto está funcionando perfecto pues bueno como habéis visto lo que hemos hecho aquí de momento es generar un repositorio porque la idea que tenemos es que vamos a utilizar varios tipos de repositorios ahora vamos a empezar con uno que simplemente va a manejar la colección de usuarios en memoria pero luego veremos cómo hacer uno que acabe atacando una base de datos entonces queremos que cualquier tipo de repositorio implemente el de el trade repositorio vale repositorio hemos creado este es tu memoria repositorio hemos implementado el trade default para crear como especie de el constructor por defecto y va ahora vamos a implementar el trade repositorio vale vamos a ello entonces vamos a decirle que queremos repositorio por memoria repositorio hacemos el truco de antes vamos aquí bombilla implement missing members vamos a quitar esto porque si no luego se quejará vamos allá y aquí pues es donde vamos a tener que hacer nuestra implementación entonces aquí usamos self users literamos fine buscamos un usuario cuyo id sea igual que el user id vale esto devuelve un option vale lo que queremos es un result tenemos este método que es el ok por ok or else que nos permite transformar este option en un result y en el caso de que sea un none pues convertirlo en un error vamos a usar el ok or else porque el otro el ok or lo que va a hacer es que va a evaluar anticipadamente lo que sea que tengamos aquí vale entonces en el ok or else como vamos a devolver un string no queremos alocar al ocatarlo directamente sino que sólo en el caso de que sea un no por tanto vamos a coger aquí esto acepta una clusura esto es el error y lo vamos a hacer otro string vamos a ver si esto funciona vamos grabando se va a quejar evidentemente porque a ver qué nos dice vale porque estamos devolviendo una referencia y queremos no queremos una referencia vamos a ver si esto nos va a ver si esto nos va a dejar clonet vamos que sí y usted que pasa vale este de este método clon clonet lo que va a hacer es clonar nos el user que está dentro del resulta lo que pasa que bueno como veis aquí dice que el método clonet existe pero que el trade no no está satisfecho o sea nuestro nuestro objeto nuestros truc user no es clonable vale entonces la manera más fácil que podemos hacer aquí es ir a nuestro user añadirle una directiva drive pues ya que estamos le hacemos de back y y también queremos que sea clonable vamos a ver si esto compila ahora dice que fijaros para que una estructura clonable todos los las propiedades todos los tipos de las propiedades que tenga tienen que ser también clonados entonces como tenemos una propiedad vamos aquí que ese tipo custom data y fijaros que también nos pasa con el de back vale entonces básicamente lo que hacemos es copiar esto nos vamos a nuestro custom data añadimos la directiva y esperemos que ahora funcione pero no dice que no nos deja clonar el el resultado y nos dice que no recibe un error vamos a ir por partes primero vamos a arreglar esto y le vamos a decir aquí pues es error inválido esto lo vamos a dar así inválido y yo hay bien vale esto se va a quejar igual y cómo podemos hacer esto bueno en vez de hacerlo así vamos a quitar este clonet vale vale la vamos y vamos a hacerlo aquí vamos a amable arlo y vamos aquí tenemos que tener el usuario y aquí le hacemos un clon al usuario y a ver si ahora no se queja vamos allá perfecto ahora funciona el clonet este es una una ficha inestable entonces bueno cómo lo podemos solucionar al final es relativamente sencillo simplemente mapeamos el resultado de este find y clonamos el usuario para que no nos devuelve una referencia sino que nos devuelve un clon nuevo del usuario que es lo que vamos a usar bien pues ya tenemos completo nuestro repositorio en memoria vale lo que vamos a hacer ahora va a ser crear un nuevo endpoint y vamos a pasarle este repositorio para poder para poder usarlo vamos a ir entonces vamos a nuestro main de aquí recordar que tenemos varios endpoints diferentes os voy a enseñar algo nuevo también vamos a ver en actix web nosotros en el anterior vídeo vimos que podíamos poner el root whatever lo que lo que quisiéramos no root pues es en este caso es el slash la principal health lo que sea pero root en realidad es una especie de short en realidad lo que se puede hacer es decirle service vale y aquí en service le podemos pasar varias cosas normalmente le puedes pasar web resource aquí le pasarías el paz por ejemplo vamos a pasarle este user y va a tener un parámetro que va a ser de tipo vamos a llamar user user y entonces fijaros que este este método web resource tiene más propiedades tiene también una propiedad de una propiedad de un método que es el método root que es justamente el que estábamos iniciando anteriormente cuál es la ventaja de usar servicios respecto rutas bueno imaginad ahora lo vamos a ver imaginad que por ejemplo a una a una ruta específica le queréis añadir un middleware un estado concreto específico o le queréis añadir un estado concreto específico por ejemplo el 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 thread index este que llevamos moviendo lo queréis pasar solo a una serie de rutas bueno pues haciéndolo de esta manera tenéis mucho más control sobre cada uno de los en este caso vamos a vamos a usar este servicio para seguir usándolo entonces aquí usaremos una ruta y aquí le pasaremos pues también esto será un get y aquí tú vamos a añadirle le vamos a llamar que yo ser que no está creado recordad que ahora se va a fallar porque no está creado vamos a crear este este método tenemos aquí aquí el anterior vamos a copiarlo no lo voy a hacer aquí abajo lo voy a llamar get y usted y ahora para no complicaros vamos a este que se va a recibir una htp request y alguna cosa más en principio nada más no porque lo que queremos es enviar una petición que le pase en el user id y bueno en función de eso pues devolver una cosa u otra vale lo que vamos a cambiar es este input responder y lo que vamos a devolver y lo que vamos a hacer va 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 a ser un htp response vale entonces lo primero que hacemos va a ser coger el user id no vale vamos a vamos a seguir este funcionamiento que tenemos aquí vamos a comenzar esta línea vamos a llamar y vamos a llamar y vamos a hacer if let user id y igual reg match info get le habíamos llamado user id y vamos a llamar y vamos a llamar y vamos a ver si existe pues ahora vemos lo que hacemos y si no existe lo que vamos a devolver es una htp response de tipo not found porque no existe pues esto es lo que vamos a devolver vamos a esto es una opción porque se nos ha olvidado hacer una cosa y es que nos hemos puesto el son para hacer la desestructuración del opción que nos devuelve en este caso es si y aquí que se queja si esto es y vamos a poner aquí y venga no found no found así ya está perfecto venga y ahora lo que vamos a hacer aquí es si encuentra el usuario vamos a usar el repositorio y si no lo encuentra pues devolvemos un 404 no vale ahora vamos a hacer así un poco a saco y vamos a declarar aquí dentro del repositorio de esto en realidad no es lo aconsejado pero vamos a seguir el ejemplo para que vayamos viendo cómo vamos evolucionando el código vale vamos a hacer aquí un repositorio pues el nuestro era un memory repositor y no pues le damos repos vale y esto le damos memory repositor y default hemos implementado recordad vamos a ir al repositorio habíamos implementado el trade default que va a ser nuestro constructor aquí está y perfecto y ahora le vamos a decir pues que vamos a hacer repos recordad que tenía un método get user pero no aparece qué está pasando bueno el método get users viene del trade repositorio vale si el trade repositorio y no está en el scope no no funciona no es como si no lo hubieras entonces tienes que hacer repositorio repositorio tienes que hacer el use del trade para traerlo al scope entonces una vez aquí dentro ya hacemos así ahí tenéis el get users vale y le pasamos ellos recordad que esto devuelve un result puede ser que sea que exista o que no exista entonces aquí vamos a hacer prácticamente lo mismo podemos hacer un if let o lo que vamos a hacer es un match vale entonces vamos a hacer así más que eso por yo ser si esto es ok y usa vamos a hacer algo y vamos a logrado y si y si pues si es un error aquí vamos a devolver un interna de error por ejemplo htp respon se interna de roo interna del server error no se le puede pasar el body y aquí le decimos pues el error 2 2 2 y se ha quedado loco que le pasa es pite estoy yo he dicho aún este vale vale perfecto perfecto bueno vamos a ir vamos a ir paso por paso aquí se queja de que ojo esperábamos un yu 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 para pasarle al get users pero aquí tenemos un esterpal pues lo que tenemos que hacer antes que nada es hacer otra comprobación no es que tenemos que hacer que si iv Vamos a hacer así, idlet userid. Vamos a parsearlo. Entonces tenemos que UUID tiene una serie de métodos. Vamos a ver, UUID from Slice. Este from Slice devuelve un result. Entonces si esto es un OK, vamos a hacer también un match de esto porque, a ver si nos deja el SYNC, convertimos, mira, otra opción que tenemos aquí es convertir un iflet a match. Si todo va bien, vamos a hacer aquí lo que sea. Y si nos da un error, pues el error, vamos a devolver, vamos a devolver el HTTP response. Este vamos a devolver un bad response. Vale, request. Body le decimos, pues veamos también el error to string de momento. Y en el caso, bueno, vamos a copiar todo esto que tenemos aquí. Vamos a pasar esto aquí. Vamos a ir. En el caso, bueno, lo que queremos hacer es, pues eso, coger del repositorio los usuarios y devolver el usuario si existe y si no, devolver un internal error del tipo 500. Entonces, como decíamos, a ver, aquí se está quejando de que el slice es un string. Vamos a hacer as bytes. Y aquí este le llamamos parset userid. Vamos allá. Vale, ahora parece que va a compilar. Ahora dice que qué hacemos aquí, ¿no? Pues si esto está bien, pues devolvemos un user, básicamente. Pero no queremos devolver el user así tal cual. Queremos devolver hacer HTTP response. Un 200 ok. JSON. Vale. Lo queremos devolver como JSON, ¿vale? Entonces, cogemos este JSON y le pasamos el user, ¿vale? A ver qué pasa. Ya veis que se está quejando, ¿vale? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, para poder pasar este struct como JSON en la respuesta, lo que necesitemos es que nuestro struct sea serializable y desrealizable, ¿vale? ¿Cómo conseguimos esto? Pues necesitamos importar el otro crate, ¿vale? Vamos a ello. Seguramente ya habréis oído hablar de este crate. Se llama serde. Vamos allá. Y tenemos otro que es serde.json, creo. Vamos a ver. Ahí estamos. Vamos. Entonces, vamos a utilizar serde.json, por un lado. Vamos ahí, serde, serde. ¿Dónde estás? Que no te veo. Vamos a ir al cargo.tomel. Tenemos serde.json, por aquí. Y luego vamos a abrir el otro, serde, que va por la 1.0, 10, 119. La 1.0 vamos a coger. A ver si tiene alguna cosa especial. Al principio. ¿Vale? Este, ¿para qué nos va a servir? Para el tema de usar, bueno, estas, estas, hacer los derives de serialize automáticamente, ¿vale? Este es importante. Entonces, podemos copiarlo directamente de aquí. Nos vamos a nuestro cargo.tomel. Vamos aquí. Recordad que tanto nuestro UUID como nuestro crono tienen soporte para serde. Por tanto, se podrán desrealizar también. Esto es importante porque, si se os olvida, nos funcionará. Y, bueno, puede ser un poco complicado de mirar exactamente qué es lo que está pasando. Vale, entonces aquí vamos a decirle que esto es de serialize y serialize. A ver si lo... No, no lo pilla. Grabo. Vamos a ver si lo pilla. Está compilando todavía. No, no lo pilla. Bueno. Ahora parece que... No, no. Este lo voy a hacer aquí. Ya, bueno. Use. Serde. Serialize. 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 Vale, esto lo voy a copiar tal cual. Se lo ponemos también a nuestro custom data. Vale, vamos a ver si ya lo compila. Ha compilado. Vamos a probar. Si yo ahora hago un user... Y aquí le paso cualquier cosa. ¿Qué va a pasar? Pues... Nos devuelve un 400. Bad request. Tal como le habíamos dicho aquí. Espección 16. Fue un 4. El error es muy poco descriptivo. Por tanto, aquí casi es que sería mejor decirle, por ejemplo... Vamos a pasar del error. Vamos a quitar esto. Esto nos interesa. Y le decimos invalid user id, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa. Compila. Hacemos la petición. Y aquí tenemos invalid user id. El problema que tenemos ahora es que no conocemos el UUID que se ha generado porque recordad que esto se genera automáticamente. Por tanto, vamos a poner un hojar codeado. Vamos a llamarle letid. Y aquí le pasamos. Vamos a buscar uno. Copiar. Vamos a pasarle este de aquí. Y bueno, como sabemos que va a funcionar, le decimos que es unwrap. Y nos quedamos tan tranquilos. Esto lo quitamos. Lo quitamos. Le decimos id. Lo vamos a dejar así. Y ya está. En main, aquí hemos usado antes esto, pero creo que este nos va a dar error. Entonces mejor usar este mismo. Vamos a grabar. Compilamos. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la misma petición errónea. Invalid user id. Vamos a cambiar esto. Vamos a ponerlo así. Vuelve a compilar. Y ahora vamos a pasarle el... Bueno, uno diferente, ¿no? Un user id diferente, a ver qué pasa. Nos dice que invalid user id y es un error 500. O sea, nos entra por aquí. Internal server error. Quizás sería mejor devolver un not found. Not found. Not found. Y simplemente... Not found. Ups. Not found. Not found. Igual que aquí abajo. Este lo ignoramos. Vamos por aquí. Not found 404. Está bien. Y si es el bueno... Ahí tenéis que nos ha devuelto... Nuestro objeto es user serializado en un JSON. Vale. Vamos a ver dos cosas más antes de acabar este vídeo. La primera es que, como hemos visto, si usamos aquí este repo, en realidad lo que estamos haciendo es instanciar esto cada vez que hay una llamada. Esto, obviamente, es un mal diseño. Idealmente, esto habría que hacerlo de otra manera, evidentemente, pero bueno, vamos a ir refactorizándolo poco a poco. Y lo quitaremos de aquí. Lo pasaremos en algún punto a cada una de las requests. Este repositorio será en el estado compartido. Estará en el estado compartido. Lo que os quiero enseñar ahora es una feature de ActivesWeb que se llama extractores y que os va a ahorrar algún poco de tiempo. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro endpoint, tenemos un parámetro, que es el userID que estamos esperando, que es de tipo UUID. Bien. En vez de utilizar la request entera y hacer esto de matchInfo, getUserID y papapam, lo que podemos hacer es directamente decirle que esperamos un userID y que esto es de tipo webPath y esto va a ser de tipo UUID. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a mirar en nuestro path y si viene un userID, lo va a extraer. Si no, pues va a devolver un error. Vamos a probarlo. Vamos a eliminar esto de aquí porque ya no tiene sentido. Esto lo vamos a quitar de aquí. El UUIDPars tampoco lo necesitamos porque ya nos viene. Por tanto, esto fuera, esto fuera. A ver, este también me sobra. Ahí lo tenemos y esto lo llamamos userID. Aquí. Y esto vamos a hacer una cosa. Lo pasamos como referencia. Vamos a cambiar esto porque en realidad no necesitamos que sea un UUID, sino que solo sea una referencia. GetUsers, perfecto. GetUsers, esto también le cambiamos aquí. No nuestra referencia. Esto se va a quejar. Ahora le pasamos aquí a otra referencia. ¿Qué ha pasado aquí? Creo que implementa el trade ref. Entonces cada vez que referencia tenéis una referencia al tipo UUID, al tipo string o lo que hayáis decidido. En este caso hemos dicho que era de tipo UUID. Por tanto, lo va a intentar extraer del path de la request y lo va a parsear. Y bueno, vamos a ver si esto funciona. Podemos hacer la petición de antes y podéis ver que ahí tenemos nuestro usuario serializado. Como veis, ha sido todo mucho más corto. ¿Vale? No hemos tenido que hacer tantos iflets y matches y cosas por el estilo. Ya automáticamente ActiveSweb se ha encargado de parsear este UUID. ¿Vale? ¿Qué pasa si le pasamos un UUID mal formado, por ejemplo? Bueno, aquí el tema es que él decide que esto es un 404 y nos tira el error directamente. Si no queremos que esto suceda, lo que deberíamos hacer es decirle que, bueno, esperamos un web path de tipo string. Y nosotros, ahora otra vez de nuevo, coger y parsear este UUID. Entonces sería parseUserID, otra vez igual que antes. parseString, le pasamos el UUID. Y aquí sería if let some, esto es un result, vamos a ver, sí, entonces es OK. Vamos a setUserID, hacemos esto. Y aquí otra vez de nuevo, hacemos esto. Y si else, pues hacemos un httpResponse. Este sería vall request. Invalid UUID. Y esto lo transformamos, porque se está esperando un sterk. Esto no hace falta. Y ahí tenemos, invalid UUID. Si pasamos uno que es válido, vamos a ver, vuelve a funcionar correctamente. Y así tenemos el control. Observad que en el invalid, ahora es un 400 Watt request. Y controlamos nosotros el mensaje que estamos enviando de error. Tanto el mensaje como el código de error que estamos enviando. Bueno, lo vamos a dejar por hoy, porque este vídeo se me ha hecho un poco largo. Quería explicaros algunas cosas más, pero bueno, veo que aún queda mucho. Seguiremos en vídeos subsiguientes. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Chau. 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 Chau.